Buenos días y bienvenidos a Despierta Tampa Bay, mi nombre es Luis Mercado y en la mañana de hoy tengo aquí en los estudios a los amigos de Bush Gardens, quienes me traen mucha alegría y mucha información para usted de la familia que este verano tiene sus niños y no va a saber qué hacer con ellos, aquí va a tener una opción. Buenos días Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias por tenernos aquí esta mañana con ustedes aquí. Hoy les traemos diferentes animales, todo para poder platicarles de Bush Gardens y todo lo que está pasando en Bush Gardens. ¿Qué tiene nuevo este verano? Este verano tenemos algo para toda la familia, tenemos shows para todos los que les encanta ver a los shows, tenemos también la nueva área de Sesame Street Safari Fun, donde los niños pueden interactuar con todos los personajes de Sesame Street y luego también tenemos claro los diferentes animales y los rides también. Perfecto, ¿qué tienes por aquí? Es como si fuera un monito, pero ustedes le llaman Limur? Sí, este es un monito llamado Limur, ellos vienen de Madagascar, ellos comen diferentes frutas y vegetales y mientras que están comiendo, ellos están tirándose semillas y eso es lo que ayuda a que las selvas puedan volver a crecer, entonces esas semillas caen al suelo y pueden empezar a crecer de nuevo. Él es el de la película, Madagascar. Sí, ella es una de las diferentes especies y hay muchas especies de Limurs que viven en Madagascar y esta es una de las muchas que tenemos en Bush Gardens. También me trajiste una que vive, el nombre es Kidna, que es como si fuera un puercoespín. Parece puercoespín, pero es un mamífero como ningún otro, ellos viven en Australia y ellos usan estos picos como los puercospines para su defensa, pero es un mamífero que pone huevos, entonces ellos nacen de un huevito y como pueden ver, nosotros los podemos tocar y estos, como son animales de educación, la gente que nos viene a visitar los puede ver a estos animales, interactuar con ellos, poder tocar y hasta darles de comer. Eso es lo interesante, o sea, usted tiene un segmento específico de educación donde los niños pueden ir, pueden preguntar, pueden ampliar sus conocimientos y forma parte de la entrada general. Claro que sí, y en esta temporada también tenemos algo, un especial para todos los residentes de Florida, tenemos la Fun Card, es donde pueden pagar por un boleto de Bush Gardens y pueden regresar el resto del año con esa misma tarjeta. Entonces, pueden venir, disfrutar de los rides un día, pueden venir, disfrutar de los shows y también, claro, ver a nuestros animales también. Qué bien, y también tienes por aquí que está llegando un flamingo que como que no quiere llegar al ser en este momento. Claro. Entonces, amigos televidentes que tienen una opción este verano, la tiene para toda su familia en Bush Gardens y acabó de entrar aquí al estudio. Sí. El flamingo, háblame un poquito de flamingo. Sí, el flamingo, este es Pinky, es uno de los flamingos más populares porque ella también vive en el área de educación, pero la gente puede venir a darles de comer. Entonces, ellos pueden ir, interactuar con ellos, a los niños les encanta comer a cualquier animal, y Pinky ha viajado por todas las áreas a poder representar a su especie. Y lo que me gusta es que tú dijiste que son chilenos, o sea, que es hispano como nosotros. Es hispana. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amigos televidentes, saben que tienen una opción para llevar sus niños este verano, disfrutar y pasarla súper bien en Bush Gardens. Que pasen todos un lindo día.